Grand Buffet ahora ha agregado nuevos platillos y solo en Grand Buffet. Filete cocinado al instante todos los días, las mejores piernas de cangrejo al vapor y con la introducción de ancas de rana junto con todos sus platillos favoritos. ¿Qué espera? Véngase a comer a Grand Buffet. Postres como nuestro pastel de queso fresco y cremoso. Grand Buffet, todo lo que pueda comer por un precio bajísimo. Grand Buffet, localizado en 4303 Norte Navarro. Grand Buffet